Trabajos como estos son parte de una serie de intervenciones que se realizaron en varios puntos del cantón de Pérez Celedón durante las últimas semanas y que se hacen pensando en la protección y en la siguiente temporada de lluvias. Así es, yo creo que en este cierre y a veces es interesante, verdad, porque hemos procurado en este cierre de año dejar algunas gestiones ante fluviales de obras públicas del MOB, ante la Comisión Nacional de Emergencias para que también en este verano se aprovechen de hacer algunas obras. La idea es que las zonas más propensas a inundación estén en buenas condiciones para evitar este tipo de situaciones. Este cierre de año son dos puntos que atacamos, lo referente acá al río San Isidro, sector Fuerza Pública, hacia el Polideportivo, el sector de Fuera Mongo, que es todo ese brazo que inclusive, si bien es cierto, pues tuvimos mucha agua desde agosto hasta la fecha, no obstante, hasta en la última llena, estamos hablando de esta última noviembre, fue que sí el brazo del río General se dio en ese sector de Pinal del Río, que si hubiésemos tenido otra llena quizás hubiésemos tenido la afectación que tuvimos en su momento con NEITO, inclusive ETA y OTA, que en su momento se dio. Bueno, dichosamente ahí, gracias a la gestión y los recursos provistos por la Comisión Nacional de Emergencias, ahí se pudo intervenir, se hizo el cierre de ese brazo para prever la siguiente temporada de lluvias para tranquilidad de la comunidad de Pinal del Río. Trabajos importantes que se realizaron en ríos de nuestro cantón.